¡Hola! Yo soy Tere, el día de hoy voy a hacer el maquillaje que tengo el día de hoy. Este es un maquillaje que yo utilicé en un video en el que les platico sobre todos los tipos de bras. Si no han visto ese video, se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo chequen. Y muchos de ustedes me pidieron que lo hiciera y la verdad es muy sencillo. Es un maquillaje que he estado utilizando últimamente. Se me hace como muy natural, pero al mismo tiempo tiene un toque de color que se ve padrísimo. Y bueno, creo que ya me voy a callar y vamos a empezar con el video. Y bueno, el día de hoy vamos a probar algo diferente. Me gustaría empezar con una de estas mascarillas porque he escuchado que son muy muy buenas antes de ponerte la base de maquillaje y que según esto te ayudan a que la aplicación sea mucho mejor. Así que estaría padre ver en este video si es que funcionan o no. Y tengo aquí estas de Dr. Yard que les enseñé en mi Instagram, que tienen para demasiadas cosas. Y yo soy de las que le encanta utilizar mascarillas. Sinceramente no sé si realmente hacen algo por mi cara o no. Pero me encanta ese sentimiento de spa. Este sentimiento de que le estoy dando un cuidado extra a mi piel. Como que me encanta. Entonces el día de hoy voy a probar una de estas. Y yo creo que el día de hoy voy a utilizar esta que se llama Brightening Infusion. Y es para ayudar a mejorar la ojera y todo eso. Así que fíjense muy bien en mis ojeras. Y vamos a ver si hay algún cambio después de utilizar la mascarilla. No saben lo resbaloso que está esto. Lo que me gustó de esta mascarilla es que se divide en dos partes. O sea, la parte de arriba y la parte de la boca. Porque siento que lo hace un poco más fácil de que te la puedas acomodar. Porque cuando es una sola a veces es como... Y bueno, lo que estoy haciendo es como pegarlo muy bien a mi piel. Así que voy a esperar 20 minutos con esta mascarilla y ahorita regreso. Ok, ya me quité la mascarilla y estoy leyendo las instrucciones. Y aquí dice que no me la enjuague. Sino que masajé el residuo del producto por toda mi cara. Entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento. Sinceramente, ahorita que estoy tocando mi cara la siento como un poco pegajosa. Pero al mismo tiempo sí la siento como estirada. No sé cómo explicarles ese sentimiento. Pero se siente bastante bien. Y bueno, como les dije hace rato, Dr. Yard tiene varias mascarillas para diferentes usos. Y también tiene muchísimos productos para el cuidado de la piel. Y yo estoy probando algunos que me llegaron. Entonces ya les contaré sobre eso. Pero bueno, ahora vamos a pasar con el maquillaje y el tutorial. Y voy a empezar con este primer que es de Dr. Yard también. Que es de la línea Pore Medic. Y es para minimizar los poros. Es la primera vez que lo utilizo y tiene una consistencia como tipo de silicón. Y es transparente. Y el olor me parece muy conocido, pero no sé de qué. Y también se siente muy muy bien en la piel. Ahora vamos a pasar con la base de maquillaje. Voy a utilizar esta de MAC. Que compré hace como dos semanas. Y no sé por qué nunca en la vida la había comprado o la había probado. Creo que mi mamá la tenía hace mucho, pero nunca me molesté en probarla. Y bueno, decidí comprarla. Y en serio, estoy obsesionada con esta base. La verdad, yo nunca he sido como fan o nunca he encontrado una base en MAC que diga como wow. Pero esta en serio me impresionó. Y no es nueva ni nada. O sea, creo que he estado en MAC desde hace años. Pero es la Studio Fix Fluid. Y el tono que me dieron es el NC20. Y como siempre voy a poner puntitos por toda mi cara. Y difuminamos con mi Beauty Blender. Voy a agregar otra capa de maquillaje a este super grano que ya les presumí por Snapchat. Llevo como dos semanas con él. Y no se quiere ir. Sinceramente sí sentí la aplicación de la base como un poco más uniforme y más fácil de difuminar. Entonces hasta ahorita siento que la mascarilla sí ayudó bastante. Y no sé si ustedes notaron algún cambio en mis ojeras. Yo la verdad las veo iguales. Y en eso no siento que la mascarilla haya hecho gran cosa. Pero en el resto de mi cara sí siento una diferencia. Entonces ahora voy a cubrir las ojeras y estoy utilizando este como corrector de Urban Decay que es naranja. Bueno, como color salmón. Y esto va a cancelar el color de nuestras ojeras. Ahora voy a utilizar este corrector de Smashbox que es la primera vez que lo utilizo. Me llegó el paquete ayer y también me llegó con unas bases así que yo creo que esas las vamos a probar. Y me lo voy a poner en esta parte para iluminar mi cara. Después vamos a sellar todo esto con, adivinen qué, el polvo de Laura Mercier que es el que utilizo todo el tiempo. La verdad no he encontrado ningún otro polvo que se compare con este. En serio este es muy muy bueno para sellar. Y en lo que dejamos el polvo ahí me voy a poner este corrector de Smashbox otra vez. Pero en el párpado lo vamos a utilizar como primer. Primer. Y ahora me voy a quitar el exceso de polvo. Y bueno, el maquillaje de los ojos sinceramente es súper sencillo y se ve muy natural. Si quieres lo puedes dejar así. Pero a mí me gusta hacer este paso extra. Siento que se ve muy bonito. Y todo tiene que ser muy neutro. Porque vamos a utilizar un delineador que tiene un color muy llamativo y no queremos que se vea como too much. Entonces voy a utilizar estos dos cafecitos que son de esta paleta de Smashbox. Y sinceramente pueden utilizar cualquier café que tengan a la mano o en su casa. Voy a empezar con el café clarito y lo voy a poner en toda mi cuenca. La brocha que estoy utilizando es la E40 de Sigma y abajito les dejo un cupón de descuento. Si quieren comprar alguna brocha de Sigma ellos tienen envíos internacionales. Y después voy a tomar esta brochita que es la Morphe E28. Y voy a utilizar el color cafecito oscuro. Y me lo voy a poner un poquito más abajo del color café claro. Y eso es todo lo que vamos a hacer de sombra en los ojos. Como les dije es muy sencillo. Y ahora nos vamos a hacer un delineado de gato. El delineador que voy a utilizar es este de Urban Decay. Que es como un azul súper súper bonito. Tiene una punta súper súper finita. Pero lo que sí les recomiendo con estos delineadores es siempre agitarlos antes de utilizar. Bueno, esperemos que me salga bien el delineado porque a veces no me sale bien. Y bueno, así es como se ve el delineado. Pero ahora me voy a poner pestañas y voy a utilizar estas de Coco Lashes en el número 201. Y bueno, estas pestañas son desechables y las puedes utilizar de dos a tres veces. Si las cuidas tal vez más. Pero como son desechables les podemos poner máscara y pestañas. Y voy a utilizar esta de Maybelline que se llama The Falsies Push Up Drama. Y no nos olvidemos de las pestañas inferiores. Ahora voy a rellenar mis cejas y voy a utilizar Cabrow. Que es este gel de Benefit. Y he visto que muchas me preguntan que por qué me sigo maquillando las cejas si tengo la micropigmentación. Simplemente porque quiero y me gusta cómo se ve maquillada. O sea, siento que complementa más el look. Hay veces que voy por un look más natural y no me la maquillo y me la dejo así. Siento que maquillada se ve mucho más definida. Pero bueno, ahora voy a utilizar este gel de Benefit que se llama 3D Brow Tones. Y va a servir para fijar las cejas y también les da un poco de color. Ahora vamos a darle color a nuestra cara. Voy a utilizar este bronzer de Urban Decay que se llama Beached Bronzer. Les quería decir que yo juraba que el maquillaje se iba a empezar a ver como medio pastoso o brilloso o algo así. Porque utilizamos la mascarilla y se acuerdan que les dije que se veía como pegajoso. Pero definitivamente todo eso se absorbió a la piel y no se nota nada. Y hasta siento que la piel se ve mate. El blush que voy a utilizar el día de hoy es este de The Balm. Que se llama Down Boy. Y se me pasó la mano un poco, pero ni modo. Ahora voy a ponerle un poco de Fixed Plus a mi brocha. Para ponerme el iluminador y que se vea muchísimo más potente. Voy a utilizar este iluminador de MAC que se llama Soft and Gentle. El labial que voy a utilizar es este de Too Faced que se llama Child Star. Que es un color como cafecito y nude. Y para terminar este look vamos a sellar con Fixed Plus de MAC. Y bueno, así es como se ve el maquillaje completo. A mí la verdad me gusta muchísimo. Siento que es un look bastante natural. Pero al mismo tiempo tiene un toque de color que lo hace ver diferente a cualquier maquillaje. Si hacen este maquillaje o si se inspiraron con este maquillaje, no olviden tomarse una foto y etiquetarme con el hashtag Teresuch. Para que yo pueda ver su foto y darle like. También ya saben que si les gustó el video me ayudan muchísimo dándole manita arriba y compartiéndolo con todos sus amigos. En la cajita de información les voy a dejar todos los productos que utilicé en este video por si les interesa checarlos. También les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Por favor no olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y yo los veo en el próximo video. Bye. Siento que estas bases es de las que te las tienes que poner y las tienes que difuminar luego luego. Porque si te esperas como que se secan un poquito. Pero como les digo hasta ahora me gusta bastante el acabado.